En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa La Santa Misa Amén. Amén. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oramos en la Santa Misa por las siguientes intenciones. Al Señor de la Divina Misericordia por la salud de Erenia Alzate de Gómez y Olga Lucía Gómez Alzate, intención de María Teresa Gómez Alzate. Por Jorge Muñoz Ocampo en el día de su cumpleaños, dándoles gracias a Dios por un año más de vida, intención de su esposa Alba y sus hijos. En acción de gracias al Señor por la vida de Alfonsina Giraldo, pidiéndole con seda salud, intención de familia Giraldo Giraldo. En acción de gracias al Señor por otro año más de vida y salud de Noelia Cifuentes de Arango, en su cumpleaños, intención de su familia. Por el eterno descanso de José Norberto Soto Vázquez, en su aniversario, intención de su esposa, hija y nietos. Por el eterno descanso de Félix Benjamín Pedrosa Montes, en su tercer año de fallecimiento, intención de su familia. Por el eterno descanso de María Teresa Jaramillo de Carmona, en sus 51 años de fallecida, intención de sus hijos. Por el descanso eterno de Hugo Pineda Giraldo, intención de su esposa, hijos y hermana. Para celebrar dignamente los santos misterios, pidamos con humildad perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Saludamos con cariño espiritual a todos los que se unen a nuestra celebración a través del canal de la Arquidiócesis de Manizales. Youtube y por Facebook y de una manera muy especial a nuestros radio oyentes de Radio María, que si bien no nos ven, por lo menos se unen a nuestra celebración como una forma de escuchar la palabra y ponerla por obra, allí donde nuestros radio oyentes estén. Oremos. Oh Dios, que preparas bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en y sobre todas las cosas, consigamos las promesas que superan todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 a la roca que te engendró, despreciaste a la roca que te engendró, y olvidaste al Dios que te dio a luz, lo vio el Señor, e irritado rechazó a sus hijos e hijas, despreciaste a la roca que te engendró, pensando, les esconderé mi rostro, y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales, despreciaste a la roca que te engendró, ellos me han dado celos con un Dios ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua, despreciaste a la roca que te engendró, aleluya, 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 gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Solo uno es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda, los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Era un muchacho y le dijo, todo eso lo he cumplido desde mi tierna edad, ¿qué me hace falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final y ser perfecto, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. A el oír esto el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. La pregunta del joven rico a Jesús, ¿qué tengo que hacer de bueno para ganar la vida eterna? Revela la inquietud de la mayoría de los creyentes. Solo nos preocupa cómo salvarnos. Y el Señor es claro, el que solo busca la salvación tiene un medio ya expedito, el cumplimiento de los mandamientos. Cuando este joven pregunta por cuáles mandamientos, como era un joven judío, debía recitar el chema, es decir, los tres primeros mandamientos de la ley. Y por eso Jesús solo le habla de los mandamientos de la segunda tabla, de la que tiene que ver con el prójimo. Porque en la cultura judía de tiempo de Jesús, se ponía el acento en las relaciones con Dios y se descuidaba profundamente las relaciones con el hermano, con el prójimo, con las personas. Y por eso Jesús pone el acento allí, y su gran discípulo, el discípulo amado, vendrá a decirnos más tarde, que no podemos amar a Dios al que no vemos, si primero no amamos al prójimo al que sí vemos. Como una consecuencia de la enseñanza del maestro, que al joven le explica los mandamientos del prójimo, porque se presume que él, como buen judío, conoce los mandamientos de amor a Dios. La invitación de Jesús al joven rico, por extensión, llega a nosotros. Esa se convierte en la condición de quien quiere abrazar la experiencia cristiana, el despojo, el despojo. Entrega lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme. El seguimiento de Cristo, el seguimiento, es el camino de la perfección. Otra traducción nos dice, si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y sígueme. Y con eso, Jesús estableció la condición que venían cumpliendo sus discípulos, para ser cristianos. Ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Entonces, la condición básica y fundamental para ser cristianos, es el despojo. Pero ese despojo, no anula, la vocación del ser humano al crecimiento. Hay una vocación al crecimiento, que nace desde el Génesis, cuando el Señor le dijo a nuestros primeros padres, crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. Crezcan. Es la primera invitación del Creador, a crecer. Hay una vocación al crecimiento y lo desarrolla la Gaudium et Spes, y de una manera específica después el Papa San Pablo VI, en la Populorum Progreso. Conocer, saber y tener más, para ser más. Para ser más. Pero ese ser más, no significa ser por el ser. Ser más puede llevar al hombre a la prepotencia, a crecer superior a los demás. A lo cual renunció en las promesas bautismales. Ese ser más es para servir mejor. Ser más, para servir mejor. Y en esa vocación al crecimiento, no está prohibido el tener más, para ser más y servir mejor. Aquellos que oyen la palabra de Dios, en las oraciones de la iglesia, cada rato se nos dice que utilicemos los bienes pasajeros para con ellos ganar los eternos. Y la palabra nos dice, si crecen sus riquezas, no les den el corazón. Porque la ambición o la codicia son actitudes que empequeñecen la vida humana y no hacen posible la vida cristiana. El ambicioso tiene una propensión única hacia aquello que ambiciona. Puede ser poder, puede ser fama o puede ser riqueza. Y cuando se busca eso con todo el ser, eso se convierte en un ídolo. Y su vida se empequeñece, le lleva a perder su dimensión trascendente y a conformarse con las cosas de este mundo. El hombre, de esa manera, que busca la riqueza de una manera insensata, dice la palabra, es como un animal que perece. Entonces, hermanos, hay que vigilar el corazón dentro de la vocación al crecimiento, porque estamos llamados a conocer, a saber y a tener, pero para ser, y repito, ese ser más es para servir mejor, que es la actitud básica y fundamental del cristiano. Entonces, dos elementos de nuestra reflexión, la condición y la actitud. ¿Qué nos pide la palabra, pues, hermanos? Para ser cristianos hay una condición, vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de nuestra manera de ver y de pensar y de querer que las cosas sean como nosotros las vemos y pensamos, para asumir la mirada de Dios, para asumir el querer de Dios. Y entonces, ya despojarnos de las cosas materiales se hace fácil cuando nosotros tenemos a Dios como único bien. Y ya decía la palabra que supera todos nuestros deseos, perdón, la oración colecta. Decía que lo que Dios nos da, supera, supera todos los deseos humanos. Y eso hace grande la vida. ¿Qué empequeñece la vida? Las ataduras, las ambiciones, la codicia, que no se conforma con lo que se tiene, sino que cada vez quiere más. Y por eso encontramos personas aficionadas al dinero que cada vez quieren más y más y más dinero. Y atesoran sin saber para quién. Se olvidan de aquella máxima del Señor que ha hecho tantos santos. Hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué puede dar para recuperarla? Esta invitación del Evangelio, pues hermanos, es a vivir la condición para ser perfectos. A no conformarnos simplemente con el cumplimiento de los mandamientos. Que hay que hacerlo. ¿Qué tal que no los cumpliéramos? No podríamos casi ni vivir en sociedad. Pero, pero los mandamientos son la plataforma para otra invitación, a ser perfectos. Y la perfección consiste en el seguimiento de Cristo. Y seguir a Cristo no es ir detrás de Él, sino aceptar su propuesta, su proyecto, llevarlo a la vida y realizarlo. Es parte de una condición básica, extensiva a todo el que quiera ser cristiano. Da tus bienes a los pobres y después sígueme. Es una invitación a despojarnos. Y como hemos dicho en las meditaciones, a veces es muy fácil despojarse de los bienes materiales. Es más fácil. Lo difícil es despojarnos de nosotros mismos. Y por eso Jesús le agrega a esa condición la negación de sí mismo. El que quiere ser mi discípulo tiene que empezar por negarse a sí mismo. Que entra dentro de la línea del despojo. Condición básica para ser cristiano. Y no olvidar que no podemos renunciar a crecer. Es orden del Creador. Y ese crecimiento es interior. Es el crecimiento humano. No es el crecimiento material. Es el crecimiento en la dimensión personal. En la dimensión social. En la dimensión intelectual. Y en la dimensión espiritual. Es un crecimiento integral, como nos lo plantea la Populorum Progreso. Estamos llamados a crecer para ser. Y ese ser, para servir. Hagamos nuestra oración. Hermanos, como una manifestación de que nos amamos mutuamente. Como nos lo pedía el Señor al joven rico. Pidamos al Padre nuestro por las necesidades de todos los hombres. Y colaboremos con nuestro saber, con nuestro conocer y con nuestro tener. Mediante el servicio a su propio desarrollo. Digamos con fe, escúchanos Señor. Pidamos al Padre nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia no cese de enseñarnos a tener siempre los sentimientos de Cristo. Escúchanos Señor. Pidamos al Dios de la paz que el mundo reciba el mensaje de paz, de amor y de justicia que le ofrece Cristo. Escúchanos Señor. Pidamos al Dios refugio y fortaleza nuestra. Que los refugiados, los exiliados y cuantos están lejos de sus hogares puedan retornar pronto a ellos. Escúchanos Señor. Pidamos al Dios compasivo y misericordioso. Que nuestro corazón se conmueva ante la niñez abandonada. Y ante el que quiere trabajar y no puede. Escúchanos Señor. Recoge Padre nuestras oraciones. Atiende a nuestras súplicas de acoger la palabra. Guardarla en el corazón como María. Y ponerla por obra. Mediante la acción del Espíritu que nos da Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas Señor Dios del Universo. Por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo. 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 Oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, os sanan las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Presentamos a las personas que en sus cumpleaños nos han pedido en esta Eucaristía orar. Los ponemos en el corazón de Cristo para que se llenen de gracia y bendición. Y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el bienaventurado Esteban Maya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque su Espíritu Santo nos ha sido dado. Llenos de fe y de esperanza, dirijamos al Padre la oración, que nos inspira el Espíritu Santo. Digamos con fe, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Te alabamos Señor por tu inmensa bondad, te alabamos Señor por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos que hemos recibido. Te imploramos humildemente Señor tu bondad para que configurados a su imagen en la tierra merezcamos ser también sus compañeros en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. El Señor les conceda una semana muy feliz. Gracias. El Señor es mi Dios, gozase mi Espíritu, Él mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. El Señor es mi alegría, es mi alegría, es mi alegría, es mi alegría. El Señor es mi alegría, es mi alegría, es mi alegría, es mi alegría.